La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco y el Ministerio de Energía y Minas han dado a conocer que siguen con trabajo de verificación en distintas gasolineras del país para saber si están cumpliendo con el subsidio que manda la Ley de Apoyo Social Temporal para los consumidores de gasolinas y diésel. Según las autoridades del ministerio, se ha logrado evidenciar que 26 estaciones de servicio no están aplicando el subsidio, por lo que ya se ha empezado un proceso sancionatorio y se les podría cobrar algunas multas. Y todos los técnicos que están de ambas instituciones verifican que el precio en las gasolineras realmente se esté reflejando. Si encontramos alguna gasolinera que no refleje dicho precio, pues le hacemos un procedimiento administrativo de sanción, lo trasladamos a Diaco. Diaco les puede imponer una multa de hasta 30 humas, que son 30 salarios mínimos no agrícolas, alrededor de 90 mil que sale esa multa. El viceministro asegura que hasta la fecha se han verificado a por lo menos 600 gasolineras y seguirán con dicha labor. Al mismo tiempo, piden a la población denunciar cuando consideren que no se les está aplicando el beneficio y así buscar una solución. La ley de apoyo social temporal dejará de tener vigencia el próximo 4 de agosto, con posibilidad de que el organismo ejecutivo pida una nueva prórroga al Congreso de la República.